Esta mañana hice fuego en el horno de mi rancho, que allá en el fondo del patio Parece un nido de hornero, puse chamisa primero, después molle y hoñegato Y mientras iba esperando que el horno entrara en calor, el sillo en madrugador Y me le prendí al amargo El cielito de la patria Hemos de cantar paisanos Porque cantando el cielito se inflama nuestro entusiasmo Cielito, cielo y más cielo Cielito del corazón Cielito, cielo y más cielo Cielito del corazón Cielito del corazón Que el cielo siempre proteja A esta hermosa nación que el cielo siempre proteja a esta hermosa nación si de todo lo creado es el cielo lo mejor el cielo ha de ser el baile de nuestra hermosa nación el cielo ha de ser el baile de nuestra hermosa nación cielito digo que sí cielito de la victoria la madre y sus dignos hijos vivan siempre en mi memoria la madre y sus dignos hijos vivan siempre en mi memoria allá va cielo y más cielo cielo de la madrugada cielo de nuestra bandera siempre gloriosa y amada tengo un apero de plata hay que ver lo bonito que es tengo una hermosa tropilla pero me falta mujer detrás de aquel monte de tala hay un jardín florido vaya mozo cuando guste que será bien recibido eres la más primorosa de las flores del jardín fresquita como la rosa y blanca como el jazmín en el jardín de mi casa tres florcitas planté un te quiero un te adoro y un jamás te olvidaré ya tengo un sause elegido pa' cruz de mi sepultura si no llego a conseguir ser dueño de tu hermosura para impedir esa pena que lo lleve a suicidarse póngase en la frente de Ortiga y entretengase en rascarse soy nacido en Madariaga allá donde canta el gallo yo te quisiera llevar en ancas de mi caballo qué palabras más sentidas y su propuesta me halaga siempre quise conocer un gaucho de Madariaga Cielo de nuestra bandera siempre gloriosa y amada el cielito de la patria es el cielo más divino Cielo del azul y blanco Cielo de los argentinos Cielo del azul y blanco Cielo de los argentinos esta mañana hice fuego que en el horno de mi rancho que allá en el fondo del patio parece un nido de hornero puse Chavisán primero ahí están ellos son vuestros chicos los que se trajeron las medallas de bronce de la patria de la patria y de la patria Gracias.